La factura ya no es así de grande, sino es así. Este saco no me gusta. ¡Wow! Se dijo y se publicó. Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Claume Locotor y les doy la bienvenida a este nuevo video. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas. Hay un botón debajo de esta pantalla, debajo. Posiblemente yo voy a poner acá un botón rojo, pero ese no es. Es uno igualito que está debajo. Le puedes dar clic en ese botón. Luego activas una campanita que está al lado, que es como grisecita. Y ya quedas súper conectado o conectada con lo que aquí se sube. Bueno, como vieron en el título... No, yo ni siquiera sé qué título le voy a poner a este video todavía. Es un tema un poco... Como que yo sé que a mucha gente le va como a... No le va a gustar. Posiblemente si alguna marca me ve, no le va a gustar. Yo quiero aclarar que no soy dermatóloga, no soy especialista en nada de piel. Sencillamente soy una mujer común y corriente que usa algunas cremas. Y ha usado cremas durante muchas etapas de su vida. Y he cambiado y compro vitaminas y las pongo y bueno, así. Pero entonces, resulta que desde hace un tiempo he venido viendo cómo me entra a mí el bichito de... Ahora está contorno de ojos, está contorno de labios, está contorno de nariz, está contorno de oreja. O sea, se nos convirtió en la arandela de las arandelas. Y entonces llega uno y mira como su factura de compra. Y ya no es así de tres productos que se compraba usted para el rostro. Sino que ahora es así, o así, o quizás así, o tal vez así. Ok, muchas arandelas se han creado, se han inventado. Los dermatólogos, las casas de cremas para el rostro. Y todo el tiempo nos están antojando con la crema que tiene ácido hialurónico, pero que te quita la arruga. No, pero esta tiene ácido hialurónico, pero realmente no es para esta arruga, sino es para esta arruga. No sé. O sea, se inventan un montón de cosas que uno dice... ¿Qué tanto tengo que comprar? Ya compré todo. Ahora, ¿me está sirviendo? Pues no sé por qué. El efecto inmediato no es el que vale. Vale el efecto a futuro. ¿Por qué digo esto? En televentas venden la crema que te pones acá y hoy mismo, en tres segundos, te alisa esto. Y tú dices, esa la necesito. Esa tiene que estar en mi vida o se la tengo que comprar a mi mamá. Y no se diga mi abuelita, porque si la abuelita es coqueta como nosotras, pues igual. Entonces, esa es la que funciona a corto plazo, pero resulta que en la noche te lavas la cara y todo vuelve a la normalidad. Y entonces están las de a largo plazo, que vienen con un montón de nutrientes, cosas chéveres, que seguramente cuando tengamos 50 o 60 vamos a notar si realmente nuestra rutina de cuidado facial nos llevó a ese resultado que queríamos, que es, sí, dejar que nos salgan nuestras líneas de expresión normales, pero que sean como más lentas, más lento el proceso, ¿sí? Que no seamos una uva pasa de un momento a otro. Ok. Entonces, viendo todo esto, viendo todo lo que he comprado últimamente, desde todo lo que me he antojado para el cuidado facial, pero también evaluando qué vengo haciendo desde hace unos años, qué vengo haciendo con mi piel desde los 28, más o menos, qué vengo trabajando en mi mente para que ahorita, a los 39, yo no esté arrugada. Claro que 39 para mujeres. Si yo le digo 39 a una señora de 60, a una señorita de 50, a una señorita de 40, me van a decir, perdón, de 40 no, de 50 en adelante me van a decir, ¡Ah! Eres chiquita todavía, no te preocupes por eso. Está bien, sí, yo eso ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya sé por qué lo dicen. Sin embargo, he visto muchas pieles de 39 como si tuvieran 50. Muchas pieles de 45 como si tuvieran 70. Las he visto. Entonces, pues sí, claro, uno tiene que preocuparse por qué voy a usar. Ok. Puntualmente, contorno de ojos. ¿Es necesario el contorno de ojos? ¿Es necesario el contorno de ojos? ¿Es necesario el contorno de labios? Entonces, uno gasta un montón de plata en contorno de ojos, ¿no? Porque, pues imagínate, o sea, si uso la excelente crema para el rostro, pero no tengo contorno de ojos, ¿y entonces qué hago? No, si no tengo contorno de ojos, no, no, terrible. Les estoy hablando de la cabeza de una mujer. ¿Algunas mujeres, no? No todas, no, no. Jamás todas, no. Ah, ok. Yo compré este contorno de ojos de L'Oreal. Esto es para hombres, es pensado en hombres. Dice que tiene dos vitaminas. Yo ya se los había mostrado hace un tiempo. Dice que es ante ojeras y no sé qué más. No entiendo qué son papos, porque esto está en portugués. Tiene vitamina C, vitamina B5 y cafeína. Dice que debes aplicarlo al despertar. Ok. En la rutina de la mañana, ¿no? Bueno, les voy a decir que son muy ricos. Porque tiene ese rodillo frío y helado para ponerse en poca. Ok. Tiene ese rodillo frío y helado para ponerse en el contorno. ¡Uy, qué delicia! Me acasé a tocarme la piel. Ok. Es delicioso por eso. En mi caso, me dejó residuos. ¿Sí? Al secarse me dejó residuos. Entonces yo dije, no sé. No sé. Pero igual lo voy a seguir usando. Lo evalué. Y esta no es propiamente una reseña de este producto. Pero sí les voy a decir como de una vez. Lo evalué durante más o menos tres meses de uso. Y no. Empecé a ver esto... Terrible. Terrible. Como que se me estaba rogando. Y dije, what? No. Ok. También usé el de Dermanat. Que yo les mostré ya eso en un video de Dermanat. Y en el determinados productos terminados de hace unos días. Ya bote el empaque y todo. Muy buena la cremita que trae el contorno de ojos. Muy bueno. Me hidrata bastante bien. Sin embargo, no le veo que haga nada diferente a lo que hace mi crema Nivea. Y si yo me pongo a mirar las características del uno y del otro, pues son iguales. Quizás una persona de laboratorio que sea experta en fabricación de este tipo de cremas y productos para el cuidado de la piel, me pueda decir, no señora, usted lo ve igual, lo siente igual, pero eso no es así. No es así, niña. Y pues ya yo no le puedo alegar porque es una persona que conoce, ¿sí? Conoce de ingredientes y todo eso. Yo no. Yo no lo conozco. Pero veo que los efectos son exactamente iguales. Yo no veo nada diferente. Y este de Dermanat y este lo usé durante 3, 4 meses más o menos. Entonces tú dices, bueno, pero aunque sea una evolución de que tú digas, sí, lo veo más saludable, lo veo. No vi mi piel completamente igual. De hecho, con el naranjita de L'Oreal la vi más acabada. Entonces cuando vi, obviamente, el naranjita de L'Oreal, digo, la piel con el efecto ese, que yo sé que no era la de Dermanat. Yo estoy segura que era la de L'Oreal porque la de L'Oreal la empecé a usar después de la de Dermanat. Cuando yo ya llevaba más o menos 2 meses usando la de Dermanat. Entonces, si con la de Dermanat no me pasó nada, entonces fue la de L'Oreal. ¿Qué hice? Paré y volví a mis inicios. A lo que yo estaba usando desde hace muchísimo tiempo. Y yo sé, ustedes me van a decir, ¿está loca qué? O sea, ¿cómo así que esta vieja se pone? Perdón por mi vocabulario. Pero ¿cómo así que se pone aceite de oliva? Esa está loca. Está loca. Aparece un huevo frito. Una señora muy cercana a mí, ya me lo dijo. Aparece un huevo frito, entonces. Y sí, puede ser que te veas grasoso por la noche. Miren, yo vengo viendo canales de cuidado facial. Desde hace mucho tiempo. Más o menos desde que tenía 30. Más o menos 10 años. Y siempre he visto mujeres mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo que saco viendo a la de 20, ponerse cremitas para... No, a mí me interesa qué pasó con la que tiene hoy 60. Qué pasó con la que hoy tiene 50. Eso es lo que a mí me interesa. Quiero conocer sus rutinas. Y en la caja de información les voy a dejar dos o tres canales de mujeres que... Botan unos tips que uno dice... Voy por ti. Bueno. Entre todas ellas llegué a la conclusión de que el aceite de oliva es un excelente contorno de ojos. Excelente reparador celular. Entonces, en las noches me pongo aceite de oliva. Entonces, eliminé... O sea, terminé ya mis contornos que había comprado y todo eso. Y estoy con el aceite de oliva. Volví a lo que estaba haciendo antes de conocer los otros. No quiere decir que yo no vaya a volver a comprar el de Dermanat. Que ya no lo voy a volver a comprar nunca más. No. Posiblemente yo lo compre como una alternativa, ¿sí? Pero no siento que sea tan necesario. Siento que mi crema Nivea de Renovación Celular, ojo, de Renovación Celular, que es una crema facial anti-edad que incluye ácido hialurónico. Ya la reseñé. He hablado dos veces de ella. He mostrado cómo se usa. Y por aquí en la i les voy a dejar el video o los videos donde las he usado. Esta dice que es con ácido hialurónico. Ayuda a reducir visiblemente las arrugas, la piel más elástica y firme. Tiene un factor de protección solar de 30, aunque yo no uso solo la crema confiada en el factor de protección solar. ¿Sí? Yo adiciono mi protector solar. Bueno, pienso yo en mi lógica de mujer fémina. De mujer aficionada a las cremas y a los productos, vitaminas y todo lo que sea cuidado facial. Y capilar, pero este no es de capilar. Entonces, estos dos productos ya son suficientes para tu piel. Hay unas niñas que cuando hice el video de rutina facial de día o rutina facial de noche me escribieron. No, entonces yo pues como que la estoy embarrando porque yo solamente me pongo la crema. No, yo ni siquiera me pongo crema. Yo solo me pongo el protector. Voy a tratar de no gesticular tanto. Yo hago muchas muecas. Ok. Primero te quiero decir, si estás usando solo esta, no está mal. Estás bien. Pero si le sumas este, o la marca que tú tengas de protector solar, pues está mucho mejor. Pero así yo no podría. Yo tengo que tener estos dos. ¿Listo? Y obviamente mi crema divina de noche con el aceite de oliva. ¿Listo? Ahora, ay, pero Claudia, pero usted está loca. ¿Por qué? Imagínese que usted hizo un video hablando de todo lo que se había comprado de The Ordinary. Esta es mi caja como de lo que uso todos los días. Claro, yo invertí un montón de esfuerzo. En esta marca, The Ordinary, que es una marca vegana. En vitaminas, básicamente productos que traen vitamina para la piel. ¿Por qué? Porque, chicas, pues lo que les decía al principio, a futuro yo voy a ver resultados de todo esto que estoy invirtiendo. Del cuidado facial. Yo necesito que mi piel no se manche más de lo que ya está. Ojo, que yo no sé si ustedes han visto cuando yo he hablado de por qué tengo manchas. Porque tengo, bueno, las pecas, no las pecas, las tengo hereditarias de las dos familias. Me vienen peca y está bien. Bueno, esos no me incomodan. Realmente mis manchas tampoco me incomodan. No son algo que afecte mi autoestima y que yo iba pensando cómo me las tapo. No. Yo, no. A mí no me molesta. Bueno, voy a ampliar eso. Ok. Pero, no porque no me molesten, yo voy a dejar que se manche más la piel. Yo tengo exceso de melanina. O sea, yo produzco demasiada melanina. Y con cualquier cosita me puedo manchar. Cualquier cosita. Así. Entonces, es importante, en mi caso, usar un protector solar. Este es mi favorito. Y aprovecho para decirles que siempre digo que voy a hacer la reseña y no la he hecho. Este video va a quedar muy largo. Lo estoy usando desde el 15 de abril del 2019. Todavía me queda un montón de producto aquí. Este es un protector solar excelente, excelente. No te deja blanco. Es para piel mixta, grasa. Ok. Yo necesito y le invierto, sí, a una buena crema y a un buen protector solar. No me he cambiado de Nivea hacia Neutrogena, que me ha dado muchas ganas. Pero porque Nivea, de verdad, Nivea me ha sustentado, soportado la piel por muchos años. Entonces, es una ventaja. Pero yo, en este momento, no siento que sea necesario comprar un contorno de ojos, la crema de día, la crema de noche, el protector, otra crema, el contorno de labios, contorno de pestaña, contorno... No. Todo lo que tú necesitas está en esta crema. Todo. Y la protección te la da esto. Y pare de contar. Ahora, entonces, si tú estás pensando que todavía le hace falta tu piel, que eso es terrible, no, mira. Tranquilízate, porque la crema básica, tu crema nutritiva o hidratante, y tu contorno, y tu, perdón, tu protector solar, hacen lo que tú necesitas, que es protección. Vitamina y protección. Te quieres comprar vitamina C, cómpratela. Te quieres comprar ácido hialurónico por la parte, cómprala. Si tú quieres, cómpralos. Pero no es como tan, tan, tan necesario. Siento que es más como una moda que nos está llegando. Y nos está absorbiendo. Dice, cómprate todo, cómprate todo. Eso era lo que tenía para decir. Gracias, chao. No, sí, eso es básicamente lo que tengo para decir. Sí, yo me compré Bufet, Alfa, Granactib, Niacinamide, me compré un montón de cosas. Vitamina C, que finalmente terminó quemándome la piel. No una quemada que tú digas, ay, sí, no, se le cayó el pedazo. No, tampoco me manchó ni nada. Es muy buena, lo que pasa es que es muy concentrada. Y mi piel, pues, muy sensible en ese sentido. Y ya. Pero no me hizo nada terrible. Entonces, pues, no sé. Creo que yo voy a seguir con mi contorno de ojos. Básico y natural. Vengan, les voy a decir una cosa. Esta marca, esta botella, tiene 500 ml. Me costó como 12 mil pesos. O 14 mil pesos en Jumbo. Yo creo que tengo 3 años con esta botella. Y todavía va aquí. Normalmente el aceite de oliva yo lo uso todas las noches. Tan, 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 tan. Solo en esta área. Solo en esta área. A veces me da la locura y lo bajo acá y lo pongo acá. Pero no más. Al otro día, realmente yo sí veo un cambio. Sí veo una hidratación muy, muy, muy diferente a la que me da un contorno de ojos. A la que me da una cremita, así como que me prometa mucho. Pero que al final, no sé. El aceite de oliva es que te inyecta como vida. Como que te da hidratación. Como que te nutre. Como que es una cosa saludable. Es impresionante. Y bueno, pues nada. Creo que hasta ahí me llega. He grabado 20 minutos, Dios santo. Bueno, no sé. Espero que les haya gustado. Pórtense juiciosas. Pero además de cuidarse la piel. De cuidarse su piel, su cuello y su escote. No lo olviden, por favor. Para que cuando tengas 75 no vas a estar como una uva pasa. Además de eso, cuida tu corazón. Y cuida tus ojos y tus oídos. De todo lo que ves y lo que escuchas. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Cuídate. Y acércate más a tu creador. Para que tu creador te abra. Pídele que te quite la venda de los ojos. Pídele que te sane y te cure. Y te quite todo eso que te está doliendo. Que tienes ahí agarrado. Que te ayude a sanar dolores. Que te ayude a perdonar. Son tiempos de buscar el creador. Son tiempos donde tenemos mucho tiempo libre. Y por qué no ir a los pies del Señor. Y decirle, oye, sabes una cosa. Yo te quiero conocer. Yo quiero probar de eso que todo el mundo habla. Yo creo que creo en ti. Pero no te he sentido. Yo quiero sentirte. Permíteme. Te entrego mi corazón. Haz lo que quieras. Repárame todo esto que necesito. Soy tu hija y te necesito. Y van a empezar a pasar cosas. Cosas sobrenaturales. Cosas lindas. Lindas. En tu corazón. Aunque el resto del mundo se esté desboronando. Van a empezar a pasar cosas muy lindas en tu corazón. Cuídate mucho. Y nos estamos viendo en un próximo video. Déjame abajo. Comentario de qué piensas tú de todo esto. Si piensas que hablé como una lora mojada. Ponlo. ¿Qué importa? Pero ponlo también con un like. Besos y abrazos. Chao. Chao. Chao.